Cuadrando Axolf el número 6 y cuando lo haga el gran favorito del público, Let's Play 9 será la partida, atención, ya cuadró el juez atento, segundos apenas, arrancan los competidores, la largada es bastante pareja con la excepción del 2 Crucelli, se queda en la última colocación, salta Let's Play 9 por la parte externa a tomar el primer lugar, ataca por el centro de la pista, el 5 Shea Tak se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por la parte exterior el número 6 Axolf, en el cuarto intenta meterse por dentro Dick Charlie Dick, junto a él aparece el número 4 Joom Jai Anwell, mientras que el 2 Crucelli se ha quedado en la última colocación, Let's Play 9 está adelante, saca ventaja de 4 cuerpos en 23.4, el parcial para los primeros 400 metros, en el segundo Shea Tak, en el tercero aparece Dick Charlie Dick, en el cuarto por la parte de sentada de la cancha está el empate Joom Jai Anwell, hace lo propio el número 6 Axolf, que viene pasando en el cuarto y se quedó Crucelli en el último lugar, pero bastante cerca del lote, a solamente 7 cuerpos del primer lugar, domina Let's Play 9, lo busca Shea Tak por la parte externa, en el tercero Dick Charlie Dick, en el cuarto intenta moverse Axolf por la parte de sentada de la cancha, en el quinto se viene quedando el empate Joom Jai Anwell, mientras que Crucelli busca afuera y empieza a atropellar, 47.4, el parcial para la media milla, Let's Play 9 en punta, allá viene por la parte externa Axolf a tratar de comprometerlo y se le coloca solamente un cuerpo, en el tercero por dentro aparece Dick Charlie Dick, cuando van a ingresar ya a la recta final del Oro del Par, está en punta Let's Play 9, Axolf por la parte de sentada de la cancha, viene contra el puntero que se defiende, y Crucelli viene pasando al tercer lugar, Axolf contra Let's Play 9 que se defiende, domina el 7, trata de ganar de punta a punta, Axolf sigue insistiendo, está solamente a medio cuerpo, Axolf contra Let's Play 9 que está duro en punta con McCarthy, ventaja de un cuerpo, Axolf no puede con el puntero que le va a ganar de punta a punta, el número 7 con McCarthy, ganó Let's Play 9 una gran carrera, segundo Axolf, tercero para el 5 en la raya Shea Tak, cuarto para Dick Charlie Dick.